En la Expo Caña 2023, la empresa AgroPartners presentó una serie de productos con alta tecnología destinados al cultivo de la caña de azúcar. Beatriz Sovia, desarrolladora comercial de la zona centro de Okinawa y San Juan de Yapacani en AgroPartners, destacó que en esta edición presentaron tratamientos para semillas y nuevos productos incorporados al portafolio de la empresa, en su mayoría dirigidos al cultivo de la caña. Nosotros estamos presentando lo que vendría a ser el tratamiento de semillas, también venimos presentando los nuevos productos que hemos agregado recientemente a nuestro portafolio, más que nada dirigido para el tema de cultivo de caña, entonces estamos expandiendo mucho más nuestra carpeta y ahí hemos agregado productos nuevos, herbicidas. La profesional resaltó el herbicida Lesser y Linear por sus características particulares, especialmente para el cultivo de la caña. Que vendría a ser el Lesser, que es mesotrione, y también Linear, que vendría a ser Hexasinona masdigrón, que son herbicidas pre-emergentes y post. En lo que respecta al tratamiento de semillas, Sovia señaló que han añadido un nuevo fertilizante de base denominado Surcostart. En el tema de tratamiento de semillas, nosotros también hemos agregado un nuevo fertilizante de base, que vendría a ser el Surcostart, que la principal característica que esta tiene que es microgranulado, entonces las partículas son mucho más pequeñas, ya que viene con tecnología de nanotecnología específicamente, entonces ese sería el nuevo fertilizante de base, otra opción más. Gracias.